Llenando de ilusión y de pasión, mi vida loca Las horas más felices de mi amor, fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña, el dulce alivio Te puedo yo curar ante un alma, mi amor sincero A todo el mundo le pones con tal, que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que te ignoro Y no me cansaré de bendecir, tanta dulzura Tus labios me enseñaron a sentir lo que te ignoro Y no me cansaré de bendecir, tanta dulzura Las horas más felices de mi amor, fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña, el dulce alivio Te puedo yo curar ante un altar, mi amor sincero A todo el mundo le pones con tal, que si te pierdo Tus labios me enseñaron a sentir lo que te ignoro Y no me cansaré de bendecir, tanta dulzura Y no me canso